Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces solo desde mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no lo admites Pero puedo ver, muérete de ganas quieres verme hacer aquella paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Y yo te estoy tomando una vez Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Y yo te estoy tomando una vez Te vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, 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 a, 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 a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a